Música Fia, Fia también tiene vértigo Otra, otra, cerca Barra el agua 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 y eso es lo que te digo y no le pasó nada y como bajó bien 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 se acabó y se bajó y ya asustado no alterado pero bien pues no hace ningún problema y 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 la comida que se vende los productos que se exhiben son locales de productores locales en fin es una feria como era el sentido original de las ferias la oferta gastronómica que tal comida gringa de grasas harinas por lo regular pero tienen el elote fresco tienen el pollo tienen las 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 piernas de pavo tienen bastante comida para todos los gustos tienen alversons que es el patricionero oficial tiene un espacio de comida sana en fin hay variedad la típica comida gringa pero variada e insisto una pierna de pavo grande con papas fritas cuesta 16 dólares en gigante gigante en disneyland eso cuesta casi 40 dólares entonces son más precios accesibles para quien gana y trabaja aquí en eeuu los atractivos de los juegos y eso mucho más grandes una verdadera rueda la fortuna una verdadera caída libre en fin juegos que se nota que le invierten y hay una variedad de juegos no los mismos y el mejor es el sky drive que es el paseo en canasta por toda la feria o al zoológico de san diego en eeuu y y y y y y y